Buenas noches. Espero que hayan disfrutado de nuestra recepción y ahora empezamos nuestro programa. Yo soy María Costa. Yo soy actualmente la presidenta de la Asociación de Educadores Cubanos Americanos, NACAE, por sus siglas en inglés, y todos los años NACAE ofrece este evento en compañía o en colaboración con la Fundación Emilia Bernal. La Fundación Año Tras Años premia a un cubano ilustre y viene a nosotros para que nosotros convoquemos este acto para poder honrar a un cubano que se lo merece y en este momento vamos a hacer comienzo de este acto y queremos ahora presentar al director ejecutivo de la Fundación Emilia Bernal, que también tengo entendido que es miembro de la Academia Nacional. Espero que lo haya dicho bien. Academia Norteamericana de la Lengua Española. El señor Emilio Bernal que va a dar comienzo a este acto. Muchas gracias por venir y estar con nosotros esta noche y bienvenidos a todos. Señor Emilio Bernal, por favor.